Otra tendencia que crece y se instala día a día es el consumo responsable. Lo orgánico y lo sustentable llegaron para quedarse. Recorramos el mercado Sabe la Tierra para conocer todo sobre la tendencia verde. ¿Y cómo nace el mercado saludable? Bueno, el mercado nace un poco de un sueño mío de que siempre me gustaron mucho los mercados. ¿Y el nombre lo elegiste vos? Sí, el nombre lo elegí yo. Tiene que ver con que nos corramos un poco también los hombres y las mujeres del lugar del saber y escuchar a la tierra que ella sabe. Y entonces dije, qué bueno poder nuclear todo esto para una propuesta, para resolver también a la mujer de hoy un mismo espacio donde pueda encontrar todos los productos. El fuerte de esto es que además la señora y las mujeres podemos venir y tomar contacto con el productor, conocer de los procesos de producción y hasta te dan recetas como para poder poner en práctica algunos de los alimentos que por ahí son más raros. ¿Cuál es el producto que más te piden las mujeres acá? En cuanto a lo que es belleza, todo lo que es jabón, o sea, lo que más se vende acá son los jabones naturales. También hay un puesto que tiene shampoo, crema enjuaga y demás. Y bueno, para mí es como súper importante también poder ofrecer ese producto para las mujeres y empezar a tomar conciencia de lo natural, no solamente en la alimentación, sino todo lo que nosotros ponemos a la piel, que es como, bueno, lo que nos cubre el cuerpo. Da también esto, salud también para la piel, ¿no? Y acá viene mucho la familia. Hay actividades para la mujer y los chicos también se prenden en actividades. Sí, sí, hay muchas actividades para la mujer, como taller, por ejemplo, de fieltro o taller de cestería o las clases de yoga que también están invitadas los hombres, pero mayormente son mujeres las que vienen. Y hay algunos talleres que son compartidos, donde hacemos, por ejemplo, no sé, mandalas o taller de arte reciclado, que está bien enfocado para los chicos. Sabela Tierra se ha convertido en un paseo de tres generaciones, donde viene la mamá, la hija y la abuela. Digamos, vos al supermercado no vas con tu mamá, es como más un trámite. Bueno, venir a Sabela Tierra no es un trámite, es un disfrute, es hacer las compras en compañía, es ver las novedades que hay, es hacer un taller, tomar algo rico en el bar. Entonces, bueno, se ha convertido como en el programa de las mujeres de los sábados, que es ese programa que comparte la mamá con la hija y la abuela, ¿no? Espero que hayan disfrutado de Buscando Tendencias. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!